Es tiempo de cambiar y de celebrar Todo el pasado que se fue, que se fue Es tiempo de amar y de restaurar Toda la vida que viene, que viene Es tiempo de cambiar y de celebrar Todo el pasado que se fue, que se fue Es tiempo de amar y de restaurar Toda la vida que viene, que viene A todo hay solución Recibe lo mejor Este, su tiempo no es cualquiera No tienes que aprovechar Este, su tiempo no es cualquiera Y lo vas a lograr Este, su tiempo no es cualquiera No tienes que aprovechar Este, su tiempo no es cualquiera Y lo vas a lograr No falles, no dudes Saldrás de esto hoy La vida te prueba Recibe lo mejor No falles, no dudes Saldrás de esto hoy La vida te prueba La vida te prueba Recibe lo mejor Este, su tiempo no es cualquiera No tienes que aprovechar Este, su tiempo no es cualquiera Y lo vas a lograr Este, su tiempo no es cualquiera No tienes que aprovechar Este, su tiempo no es cualquiera Y lo vas a lograr Carolina Gómez Another Level John Murray que produce Salco Records JR Niga